Hola, mi nombre es Francesca Possieri, represento Guayaquil, tengo 21 años, soy cantante y bueno, estudio en la Universidad Católica Sentida de Guayaquil, Música y aquí estoy en mis Ecuador, la red que más uso es Instagram, me pueden seguir en arroba frances possieri de ahí que más les puedo contar, mi hobby es cantar, les puedo cantar un poco, si desean Just a little bit shy Gracias